Escuchamos al padre Roberto Pini que va a hablar de la reencarnación y de la postura de la Iglesia Católica. La teoría de la reencarnación, obviamente que esta hipótesis, esta teoría, esta doctrina, no es compatible con la fe cristiana, es decir, con el dato revelado que es la Sagrada Escritura y la tradición. Por eso, para hablar brevemente sobre la reencarnación, se la puede definir como la doctrina según la cual el alma del hombre pasa a otro cuerpo diferente para volver a nacer en la tierra. ¿Y por qué el alma necesita nacer o reencarnarse? Porque es una manera de vida, de existencia, en la que debe pagar los pecados cometidos en la anterior vida o recoger el premio de haber tenido una conducta honesta. De esta manera, el alma está en continua evolución y las sucesivas reencarnaciones le permiten progresar hasta alcanzar la perfección. Así, se convierte en un espíritu puro y no necesita reencarnarse más y se sumerge en el infinito de la eternidad. Recordemos que la doctrina de la reencarnación en las culturas más antiguas, como la Sumeria, Egipcia y Persa, no la conocieron. Dato de esto es que no se comprendería el por qué construyeron tantos monumentos dedicados a los faraones, así como las pirámides de Egipto o las tumbas, justamente porque ellos no creían en esta hipótesis, en esta teoría de la reencarnación. La primera vez que aparece la idea de reencarnación es en la India en el siglo VII antes de Cristo. Estos hombres ligados a la vida agrícola veían que todas las cosas, luego de cumplir un ciclo, retornaban. Así, el sol salía y se ponía, la luna, etc. Esta constatación lleva a pensar que también el hombre al morir debía regresar a la tierra, pero al constatar que el cuerpo del difunto se descomponía, imaginaron que era el alma lo que volvía a tomar un cuerpo para seguir viviendo. Cuando aparece el budismo en la India en el siglo V antes de Cristo, adopta la creencia de la reencarnación, después esta creencia se expande a la China, Japón y al Tíbec, después a Grecia y Roma, entrando de este modo al occidente. En la actualidad llega a nosotros por diversos caminos que no son precisamente, como te decía al comienzo, el del dato revelado, la Sagrada Escritura o la tradición, sino por doctrinas o escuelas, llámese, epiritistas, gnósticas, antroposóficas y esotéricas. También es promovida por la literatura de la Nueva Era o conocida como New Age. Espero que tengas un buen fin de semana junto a tus seres queridos y en el próximo programa seguiremos desarrollando este tema. Que el Dios, que es Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vos, sobre tu familia y te acompañe a lo largo de esta semana que inicias.